¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Animal Crossing New Leaf Posiblemente el vídeo que más estabais esperando del canal Y aquí estamos chicos, por fin vamos a empezar esta segunda temporada de Animal Crossing New Leaf Y antes de empezar la partida voy a comentar un poquito en qué va a consistir esta segunda temporada Para quien no viese el vídeo final de la primera temporada Digamos que esta segunda temporada de Animal Crossing New Leaf Vamos a jugar una partida de nuevo pero jugándola de la forma más difícil posible Es decir, sin adelantar ni un solo día y tampoco sin hacer ningún tipo de truco como puede ser la clonación Digamos que vamos a jugar Animal Crossing New Leaf de la forma más legal posible, ¿no? Que es como más se disfruta Animal Crossing New Leaf Como ya comenté en el vídeo del capítulo final de la primera temporada Así que nada chicos, vamos allá y vamos a empezar con la segunda temporada de Animal Crossing New Leaf Que espero que os guste tanto como la primera, que la verdad que estuvo muy bien Y vamos a ver qué nos trae Para ello vamos a empezar una nueva partida Ahí está Y vamos allá chicos, estamos en el tren con Fran Ahí está Fran, que madre mía cuánto tiempo sin verle Por lo menos un año y pico desde que empezamos la primera partida Y dice Fran, oye perdona, ¿te importa que te haga una pregunta? Estamos a 30 de junio de 2014 y son las 2 y 22 de la madrugada, ¿verdad? Pues no, tenemos que poner la hora bien Y a partir de aquí no se va a cambiar ni una sola vez Así que vamos allá y dice Fran No, vaya, ¿te importaría decirme entonces la fecha y la hora, por favor? Vale, estamos a 30 de junio Sí, pero lo que estaba mal puesto es la hora Son las 12 y 59 de la mañana Ahí está Vamos a ponerlo todo bien Muy bien Ahí está, perfecto Sí Claro que sí Se ve que va siendo hora de que cambie las pilas de mi reloj Si no te importa voy a sentarme aquí enfrente un rato Muy bien Fran Ahí está Y ahora nos hará las típicas preguntas para cambiar nuestra cara Para ver con qué cara vamos a empezar la partida Y dice Fran Por cierto, a ver si no me emociono ¿Cómo te llamas? Vamos a poner Chequio Sí Muy bien Chequio, eh Qué nombre más chulo ¿A qué mola? Claro que mola Está genial Le va a quedar impintado a un chico como tú ¿A qué sí? Esto, Chequio ¿Y a dónde te diriges? Vale, pues vamos a llamarle Diamante Y por ser la segunda temporada vamos a poner un 2 Vale, no me deja escribir más Así que vamos a llamarle Diamante de nuevo Simplemente que bueno, es la segunda temporada Ahí está A Diamante Exacto, sí A Diamante Pues no me suena ese pueblo Me pregunto por dónde caerá Qué casualidad Precisamente llevo encima un mapa con el recorrido de este tren No será este de aquí Vale, ahora tenemos que seleccionar el mapa de Diamante de la segunda temporada Vamos a ver, este está chulo Tenemos un río por el medio Pues este me gusta bastante Podríamos colocar puentes Tanto en el medio a la izquierda Y uno a la derecha Y tendríamos para cruzar absolutamente todo el río No tenemos ninguna isla perdida por el mar Así que podríamos ir a todas las partes de la costa Sin necesidad de tener el traje de buceo La verdad que este puede estar bastante chulo Tenemos el ayuntamiento a la izquierda Junto a los bártulos Me gusta, me gusta Estoy por quedarme este Tendríamos el árbol a la derecha La verdad que está bastante chulo De hecho me lo voy a quedar yo creo Estoy viendo un poquito los ríos Los pequeños lagos más bien Creo que luego podemos volver a este Así que vamos a darle a que no Vamos a ver todos Pero por ahora me voy a quedar con ese Me ha gustado bastante Vamos a ver este Vale, aquí también podríamos acceder A lo que es toda la playa Tenemos digamos que todo a la zona derecha Y tenemos lagos repartidos Bueno A ver el tercero Este tiene una pequeña isla arriba perdida Pero el pueblo está bastante bien Tiene un puente lateral Los bártulos están un poco alejados Y el ayuntamiento está Prácticamente al lado de De lo que es la estación de tren ¿No? Vale Y este Creo que me voy a quedar el primero que me ha enseñado Que es este La verdad que me ha gustado bastante Así que sí Me voy a quedar con este Y este va a ser el pueblo de Diamante 2 Ahí está Diamante Temporal 2 Y dice Fran Fiu Menos mal que por fin hemos encontrado Diamante ¿No? Oye ¿Vas a menudo a Diamante? Vamos a decirle ¿Es la primera vez? Anda Así que hoy vas al pueblo por primera vez Qué emocionante ¿Y se puede saber por qué vas allí? Vamos a decirle ¿Me mudo? Sí Guau ¿Lo dices en serio? Es todo una aventura Aunque si es la primera vez que vas Eso significa que todavía no tienes casa ¿Verdad? Ya me buscaré casa Ahí ya está O sea que vas a buscar casa cuando llegues al pueblo Je Eso sí que es atrevido Ojalá encuentres una casa maravillosa Y que te lo pases de escándalo en tu nuevo pueblo Muy bien chicos Ahí está Próxima estación Diamante Próxima estación Diamante ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que estamos a punto de llegar a Diamante Una conversación muy interesante Hacía así que los que un viaje en tren no me resultaba así de entretenido Adiós Chequio Y buena suerte Muchas gracias Fran Y vamos a llegar a Diamante Ahí está chicos Muy bien Y llega el tren Y a ver qué nos depara esta aventura A ver si es tan emocionante como la primera temporada Seguro que sí Y vamos allá chicos A ver qué vecinos tenemos Y llegamos Primera vez que vamos a pisar tierra En Diamante Muy bien Muchas gracias amigo Y vamos a ver Aquí estamos Y ahí está Canela Almendra Alguien ha salido de la estación Monique No es lo que esperaba Pero habrá que ver cómo se las arregla Y San Boncio Pues entonces no sé qué hacemos aquí como unos pasmarotes Ahora nos cortéis chicos Vamos a darle la bienvenida que se merece Como hemos ensayado De parte de todos los vecinos de Diamante Bienvenido Ahí está Según el protocolo El primer día que llega un nuevo alcalde Hay que recibirlo en la estación Y vamos a decirle por ejemplo Hmm ¿Qué alcalde? ¿Eh? Veo que tiene sentido del humor Muy bien Eso siempre es bueno en un cargo público Nos dijeron que el alcalde llegaría en este tren Y aquí estás tú Vamos a decirle ¿Os han tomado el pelo? No, no, no A mí no me engañas He estado un bromista Pero no me tomarás el pelo tan fácilmente Vamos a decirle Eh Como si no supiésemos de qué nos habla Será mejor que sigamos con esta conversación en el ayuntamiento ¿Qué te parece? Precisamente he traído un mapa de Diamante para el alcalde Y ese eres tú Chequio Toma Ahí está Pues Canelita ya nos da el mapa del pueblo El edificio que parpadea es el ayuntamiento Vamos juntos para allá ¿Vale? Y bueno Aquí tenemos los tres primeros vecinos Tenemos a Almendra Bienvenido a Diamante Todo el pueblo se alegra un montón de contar con un nuevo alcalde Los astros auguran un gran futuro para nuestro pueblo Contigo al cargo cielo Ahora tienes que ir al ayuntamiento Para poder charlar un ratito cuando termines Muy bien Aquí tenemos a Monique Así que tú eres el tan esperado alcalde Eres un poco distinto a todos nosotros Sin pelaje, sin plumas, ni cola Bien, justo lo que necesitamos Alguien con nuevas ideas Estoy realmente impaciente por ver de qué eres capaz Alcalde Y por aquí tenemos al tercero Sapontio Bienvenido a Diamante, alcalde Había oído que ibas a llegar hoy al pueblo Y estaba impaciente por ver cómo eras en persona Lo de llamarte a alcalde suena un poco raro Sobre todo porque eres un chavalín comparado conmigo A un tipo duro como yo no le vas nunca a los formalísimos Así que te llamarás, Chequio ¿De acuerdo? Ay, no debería entretenerte aquí Mejor hablamos cuando termines el papeleo en el ayuntamiento Muy bien, chicos Pues pues vayamos al ayuntamiento Y ahí está La verdad que me gusta el mapa, como digo Me ha gustado bastante Y ahora vamos a ver cómo avanza la historia Muy bien Y aquí estamos Primera visita al ayuntamiento Como alcalde, el ayuntamiento será tu base de operaciones Ahí va Ni siquiera me he presentado Y es hoy que vamos a trabajar juntos Soy Canela, tu secretaria Estaré encantada de ayudarte en todo lo que pueda Para serte sincera No esperaba que fueras tan joven No sé si me explico El anterior alcalde llevaba muchos años en el cargo Y era poco innovador Está hablando de Tortimer Al ser tan joven Eres precisamente lo que necesita el pueblo Un soplo de aire fresco Veamos Solo queda un pequeño trámite Burocrático Empadronarte en el pueblo Primero apuntamos tu nombre en el censo Te llamabas Chequio, ¿verdad? Bien, pues entonces ¡Ay no! Menudo a faena ¡Qué cabeza la mía! ¿Cómo puedo haber pasado por alto algo tan importante? Para empadronarte en el pueblo Necesitas una dirección Y tú no tienes casa todavía ¿Me equivoco? Si es así, lo primero que hay que hacer es buscarte un buen sitio para construir una Siendo ser tan despistada Te he hecho venir al ayuntamiento para nada Si cruzas las vías del tren llegarás a la zona comercial Allí encontrarás la inmobiliaria Nook Será mejor que te la muestre en el mapa ¿Ves las vías del tren arriba en el mapa? Cruzarás y verás la zona comercial al norte del pueblo Te acompañaría Pero tengo mucho papeleo y no puedo ahora mismo No te importa ir solo, ¿verdad? Mientras tanto lo iré preparando todo para empadronarte Pásate a verme de nuevo cuando ya tengas casa Muy bien Pues ahora tenemos que ir a ver a Tom Nook Para seleccionar dónde vamos a querer nuestra casa, ¿no? Y bueno, también para que nos meta esa gran deuda Que tendremos que ir pagando poco a poco Así que vamos a hablar con Tom Nook Vamos allá Y tenemos como fruto del pueblo La manzana Muy bien De hecho, qué casualidad Que también en la primera temporada de Diamante También teníamos manzanas Ahí está Y vale, vayamos A la inmobiliaria Nook Aquí está Y aquí está Tom Nook Ah, hola, hola Bienvenido Tú debes de ser el nuevo alcalde ¿A que sí? Canela me avisó de que vendrías Tengo el placer y el orgullo de darte la bienvenida Diamante de parte de la Cámara de Comercio Vienes porque quieres construirte una casa, ¿sí? Pues estás en el sitio adecuado Puedo construirte una casa en el lugar que elijas del pueblo Dime ¿Has elegido un sitio donde quieres vivir? Hmm... Vamos a darle a que sí Entonces va a ser coser y cantar Llévame al sitio donde quieres que te construya la casa, chequio Muy bien Pues ahora tenemos que seleccionar un área donde queremos nuestra casa Vamos a ver un poquito el mapa Vale Tenemos... Hmm... Vale, ya sé dónde la voy a construir De hecho, la voy a construir al sur Está Ladino en el pueblo Ahí está Vale, vamos a ir por abajo Me hacen falta puentes Que ya tendremos que ir construyendo Poco a poco Muy bien Y me la voy a construir Aquí Y más adelante pondremos aquí Un pequeño puente Y podremos ir arriba al ayuntamiento Y a los bártulos Lo tendremos bastante cerca Y aquí tenemos la playa y demás Así que creo que es buena zona para construir la casa Hmm... Aquí Sí Sí, ¿te gustaría construir tu casa en este sitio? Claro Sí, sí Aquí hay espacio de sobra para construirte una casa Y el río está bastante cerca Es un sitio ideal para los amantes de la pesca y de la naturaleza general Tendría que quitar todos los árboles, flores y objetos enterrados que haya en medio para construirla Si eso no te parece mal Me pondré en manos a la obra enseguida Déjame que te enseñe qué aspecto tendré una vez construida, ¿sí? A ver, será más o menos así Ahí está nuestra pequeña casita Preciosa, que sí ¿Qué me dices? ¿Construimos tu casa aquí? Sí Y aquí llega Muy bien, buena elección Construir tu casa llevará su tiempo, ¿sí? Por ahora vamos a reservarte este espacio Nos pondrán la típica campaña Que todavía no está ni la campañita ¡Tachán! Ahora este terreno es oficialmente tuyo, Chequio A ver, incluyendo el precio del terreno, materiales, costes de construcción, etc Uff, me temo que son muchos números para calcularlos ahora mismo Luego lo haré Bueno, supongo que seguirás ocupado con la mudanza y todo eso Cuando tengas un huequecito, pásate por la tienda a recoger la factura, ¿sí? Ah, pero no puedo dejarte dormir a la intemperie, ¿verdad? Espera un momento Y ahora sí, ya tenemos nuestra pequeña cabaña Aquí tienes Te prestaré esta tienda de campaña hasta que tu casa esté terminada Hasta he puesto un buzón para que puedas recibir cartas No hay muchas tiendas de campaña que tengan estos lujos, ¿verdad? Bueno, ya es hora de que vuelva a la tienda Tengo otros clientes que atender Por cierto, Chequio Supongo que irás al ayuntamiento enseguida, ¿sí? Ahora que ya tienes casa, debes comuncárselo a Canela Para que puedan patronarte Voy a calcular los costes de tu casa mientras tanto Así que pásate luego por la tienda, ¿sí? Ha sido un placer hacer negocios contigo ¡Sí, sí! Pues ahí está Tom Knock Y ya tenemos cabaña Vamos a ver el resto de vecinos que tenemos Tenemos almendra Monique Félix Surfín Y Saponcio Mmm, ahí está Y bueno, ahora tenemos que empadronarnos Así que vayamos a ver a Canelita al ayuntamiento Muy bien Y está muy chulo, como digo, el pueblo Me gusta bastante Aquí arriba construiré otro puente para poder cruzar Y la verdad que sí, está bastante bien Me gusta, me gusta Tenemos que hacer de este pueblo Un pueblo increíble Ahí está, chicos Muy bien Ya estamos llegando al ayuntamiento Y aquí está Entremos Y ahora toca empadronarse Hola, Canelita Ah, alcalde Chequio Hola otra vez Dime, ¿has encontrado ya el lugar ideal donde construir tu casa? Por supuesto Me alegro De momento estás viviendo en un alojamiento temporal, ¿verdad? En una tienda de campaña Espero que no tarden en terminarte la casa Vivir en una tienda de campaña puede ser todo un engorro Lo bueno es que ahora podemos empadronarte Para terminar con el papeleo solo me falta un detalle ¿Cuándo es tu cumpleaños? Vamos a ponerle el 29 de marzo Que de hecho ya está puesto Confirmar Sí Así que naciste el 29 de marzo, ¿correcto? Sí Muchas gracias Aquí tienes Wow Este es tu documento de residente de tu pueblo O DRP Certifica que vives en diamante El nombre entero es un poco largo Por eso preferimos DRP Tu DRP incluye la información más actualizada de tu perfil Para verlo toca el iconito este de ver el DRP Que todos conocemos Podrás visitar otros pueblos siempre que lo lleves contigo Ya está Terminados los trámites de la mudanza Solo me queda pedirte una última cosa A todos los residentes nos gustaría que participaras en una ceremonia Para celebrar tu llegada Mira el mapa de la pantalla táctil, por favor La plaza del pueblo está marcada con una X Allí celebramos todo tipo de fiestas y eventos ¿Queremos que plantes allí un árbol para que sea nuestro símbolo Y crezca junto a nuestro pueblo? Vamos, te enseñaré el camino Muy bien chicos Pues ahora vamos a plantar el árbol más importante de nuestro pueblo Ese pequeño árbol que iremos viendo como crece día tras día A lo largo de toda la segunda temporada de Animal Crossing New Leaf Que será una temporada larga y espero que os guste muchísimo chicos Porque yo le voy a poner mucho esfuerzo Mucho más que a la primera temporada Que de hecho la primera temporada ha estado genial Me ha encantado, como digo, muchas horas de diversión Y vamos a ver si con esta temporada superamos todas esas horas de diversión Que la verdad que el pueblo me gusta, los vecinos me gustan Ya están reunidos los cinco de hecho Aquí está y la verdad que son buenos vecinos Y bueno, vamos a ver que dice Canela Y dice muy bien Aquí tienes este esqueje Ahí está Ahora Chequio, plántalo con mucho cariño y con cuidado pulsando A Vamos a plantar el árbol más importante del pueblo Ahí está Fotito Muy bien chicos Y así, el día 30 de junio del 2014 empezó la alcaldía de Chequio en diamante Hacemos foto Ahí está, felicidades Chequio Muchas gracias Canela Ya eres oficialmente nuestro alcalde Que este árbol crezca fuerte y espléndido como nuestro querido pueblo Estamos impacientes por ver en qué convertirás diamante Estupendo Terminada la ceremonia Aprovecha el resto del día para relajarte, alcalde Es hora de que vuelva al trabajo Todavía tengo cosas que hacer en el ayuntamiento Tómate el resto del día libre para conocer el pueblo y saludar a los vecinos Por supuesto, si tienes preguntas sobre diamante o no sabes qué hacer, ven al ayuntamiento Puedo darte muchos consejos sobre el pueblo Acude a mí siempre que quieras Hasta luego Hasta luego, Carlita Pues bueno, vamos a saludar a los vecinos que hasta el momento no hemos saludado Ahí está, guardando nuestro pueblo Muy bien Ya puedes guardar tus avances y salir del juego cuando quieras Si ya no te apetece ir jugando, pulsa Start y selecciona Guardar y salir Vale, vamos a saludar Están justo los tres que ya hemos saludado Así que vamos a ver dónde están las casas del resto Aquí tenemos la casa de Almendra La de Surfín Vamos a ver si está en casa Vamos allá Sí, está en casa, perfecto Pues vamos a saludarle Y aquí está ¡Oh, alcalde! Soy Surfín Tú y yo nos vamos a llevar muy bien He visto tu árbol plantado en la plaza ¡Qué ceremonia! Cuando vi tu regía figura por allí y caí Si este campeón está al mando, diamante está en buenas manos Contamos contigo, Chequio Haz que este pueblo sea el más fuerte de toda la zona Muy bien Y nos queda por saludar al último vecino Poco a poco irán llegando más Y el último vecino es... Félix Que de hecho está aquí abajo Vamos a ver si con suerte está en casa Y... Sí, está en casa Perfecto Y vamos a saludarle Aquí está Hola, Félix Hola, alcalde Me llamo Félix Encantado de conocerte, Erenque Cuando te vi plantando ese árbol en la plaza del pueblo Me emocioné un poquitín Porque pareces un alcalde que hace cosas chachis, Erenque Picaremos algo Beberemos zumito y lo pasaremos pipa Son tres de mis cosas favoritas Muy bien, chicos Pues ya hemos saludado a todos los vecinos Que hasta el momento tiene diamante Hemos plantado ese árbol tan importante para el pueblo Ese árbol que veremos crecer poco a poco con el paso de los días Y nada, chicos Aquí empieza la segunda temporada de Animal Crossing New Leaf de mi canal Que espero que os guste un montón Porque la verdad que yo disfruto mucho jugando Animal Crossing New Leaf Ya lo sabéis que me gusta muchísimo Y pienso que empezar una nueva temporada ha sido la mejor decisión Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo, como digo Yo os espero en siguientes capítulos Y yo, como siempre, chequio Me despido Un fuerte abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!